El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, hizo comentarios principalmente contra el actuar de las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, esto luego de entregar su informe anual ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. El Procurador acudió al organismo legislativo y entregó en la Secretaría del Diputado Antonio Arenales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el documento solicitado que por ley debía entregar. Sin cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de la República y la ley que me regula, la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador, pues viene a ser entrega oficial del informe anual un ejemplar impreso y 160 ejemplares en CD para que sean distribuidos en el Pleno del Congreso para lo que estime pertinente la Comisión de Derechos Humanos y el Pleno del Organismo Legislativo. El Procurador asegura que con la pandemia se evidenció que el Ministerio de Salud no está preparado para esas circunstancias, presentando dificultades para poder llevar de manera adecuada la situación. Por otro lado, pero con similar opinión, habló del Ministerio de Educación y sobre las estrategias que tomaron para el ciclo escolar durante la pandemia de COVID-19. Es evidente que el derecho a la salud ha sido uno de los más vulnerados, es más, como procurador se han emitido resoluciones en las que se ha declarado la violación de derechos humanos a la salud y como responsables a los dos ministros anteriores. También se hace un análisis del tema de educación, porque realmente la ministra de Educación ha sido la mujer invisible, si lo vemos en casos prácticos. Ella pensó que en Guatemala todo el mundo tenía electricidad, internet, tablet y no es así, teléfonos inteligentes no. Hay muchas personas sin electricidad, sin internet y se agradece el esfuerzo de muchos maestros que por iniciativa propia, no con una eleccionalidad, tuvieron. Ahora, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos deben leer el informe, analizarlo y discutirlo. Posteriormente estarán tomando una decisión sobre si lo citan a la comisión o a nivel del Pleno del Congreso para que hable frente a todos los parlamentarios.